hola chicos otra vez a mi canal pues hoy les traigo un nuevo blog ya sé que ya tiene rato que no les mostraba pues este ningún blog pero pues bueno como no había tenido nada así como interesante que hacer entonces pues bueno hoy va a venir una amiga mi amiguita ambar que por aquí les voy a dejar su canal para que la vayan y la visiten este va a venir a visitarme y pues dije bueno pues como vamos a ir al parque entonces pues también dije bueno les vamos a enseñar cómo es este el otoño verdad y pues este pues ya chicos si quieren ver el que darse el blog pues quédense a ver el vídeo amigos pues que creen cambio de planes ya no vamos ya no va a venir mi amiga este ambar tuvo ahí un inconveniente con una con unas cosas de ella pues y este va a venir dentro de unos días así que también esperen ver el blog próximamente esté junto con con mi amiga ambar que por aquí les voy a dejar su canal de youtube para que la vayan y la sigan y este pues ahorita voy a aprovechar este y voy a hacer los mandados tengo que ir a comprar verdura para nosotros y para la vecina que como ustedes ya saben pues ella me pide de repente este que vaya a comprar puré para ella y pues bueno así que pues vámonos encuentro mis llaves como siempre yo no sé dónde yo las dejé pero pues bueno qué le vamos a hacer chicos tenemos que buscar las llaves porque si no pues cómo nos vamos a ir atrás a trabajar o yo así como nos vamos a ir pues a comprar nuestro verdurita verdad ay no jesus 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 y pues miren amigos para enseñarles un poquito de lo que es aquí el otoño pues miren o sea puede ser bonito y todo lo que tú quieras pero cuando tienes un árbol en tu casa y tienes que barrer todos los días no es como que muy divertido sabes tenemos aquí este arbolito nosotros y miren las hojas eso amigos pues ya acabé de comprar hoy no les pude grabar porque había bastante gente acaban de remodelar la tienda no sé si se acuerdan en el otro en otro vídeo y pues ya traigo mis cositas hoy voy a hacer una ensalada para comer este y pues ya le traigo los huevos que me encargó la vecina y sus papas no y pues como les digo es que yo venía yo bien bien contento con mi con mi sudadera nada más pero tuve que regresarme a poner la chamarra porque estaba haciendo un poco de frío o está haciendo un poco de frío este y pues nada más me viene de hecho ya venía para acá caminando y me encontré a mi esposa y me dijo ven yo te doy el raid porque andaba con un cliente y pues dije bueno pues ni modo hay que aprovechar el raid pero chicos se me olvidó decirles que ya empecé con mis clases de manejo bueno con las clases de teoría porque aquí se hace primero la teoría y ya luego aprendes a manejar no pues ya empecé estoy bien contento porque conocí a otra mexicana aparte de ámbar este se llama vicky es una pero una hermosa persona la verdad muy divertida donde estamos risa y risa en las clases de manejo este ella está haciendo las clases de manejo junto conmigo y pues así me siento muchísimo más acompañado y se siente más más chido el ambiente la verdad este muy pronto voy a ir a visitarla y pues por ahí les estaré grabando un blog ya no lo voy a mostrar aquí en los vídeos porque ya no le como no le gusta mucho le da un poquito de pena pero pues bueno ya luego así que ya que se que se acostumbre a la cámara igual y y la voy a presentar para que la conozcan pero bueno este pues ya voy para la casa este y pues ya así ya me canso menos ahorita que llegue a la casa lo mejor voy a llevarlos al jardín para que vean un poquito cómo se ve el otoño por aquí y pues vámonos chicos amigos y pues la verdad es que está bastante sobre el pueblo ahorita como ya se empieza el frío la gente casi no sale la verdad salen más pues en el verano obviamente pero aparte pues el día está como bien como bien gris no sé cómo muy depresivo pero bueno ahorita nos vamos a ir directamente con la vecina a entregarle sus cosas para irnos a la casa dejar nuestras cositas también y de ahí los voy a llevar al jardín para que conozcan un poquito y pues vámonos otra vez ya mero llegamos amigos ya mero unos cinco minutos y llegamos ya estamos aquí a la vueltita pero bueno ahora sí ya no me cansé como antes porque nada más recorrí un camino hola 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 terminado vámonos a la casa amigos pues ya estoy en mi casa la verdad es que se me olvidó que la escena que grabar después de con la vecina fui a la panadería para comprar pan para mañana en la mañana y este y me traje un lao ¿cómo se llama? laugenspitz laugenspitz y es este panecito que ven por aquí se llama laugenspitz pan alemán la verdad es que el pan alemán está riquísimo así que si llegan a venir a Alemania tienen que comer pan a fuerzas esto ahorita voy a este panecito tan delicioso y de ahí los voy a llevar al jardincito sirve que este me fumo un cigarrín y este voy a enseñarles un poquito de jardín como se ve con las hojas este así bien bonitas naranjas amarillas y pues bueno así que pues no se vayan chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este mostrarles aquí un poquito de la vista desde aquí de la banca. Muy bonito la verdad. Me encanta a mí el color del otoño. Miren. A lo mejor en el video no se percibe como muy bien. Pero pues en vivo la verdad es que se ve muy bonito. Y pues bueno chicos pues ya me fumé el cigarrito y ahora les enseñé por aquí un poquito. Y ahorita ya vamos a ir para la casa para preparar todo lo que nos hace falta, comida y todo eso. Y este voy a hacer unas llamadas que tuve unas llamadillas perdidas ahorita en el que me fui a comprar las verduras. Y este pues vámonos chicos. Amigos pues ya me dio frío. Y no me traje esta chaquetita. Y ya me dio frío. Pero bueno este viene siendo el jardín como el jardín del pueblo ¿no? El jardín de como allá en México los conocemos ¿no? Jardín del pueblo. Y pues es muy bastante bonito. Muy natural. Y en este jardincito tenemos este árboles de cerezas, árboles de manzana y árboles de ciruelas me parecen. Están de que lado. Y pues son pues libremente. O sea tú puedes juntar las frutas que tú desees. La verdad que aquí la gente no recoge nada. Este yo de repente así vengo y recojo manzanas, ciruelas, de repente ¿no? Y pues este es el jardincito muy bonito. Hola amigos pues nada más para comentarles que aquí en el otoño en Alemania se celebra la festividad de San Martín. Creo que en español se llama San Martín pero no sé si nosotros lo celebremos. Pues es una festividad católica. Y lo que se acostumbra aquí es los niños pues van a pedir de casa en casa como dulces y eso. Para compartir con los demás niños ¿no? Y pues es San Martín que les enseña a compartir lo que tienes en abundancia ¿no? Y pues amigos al final de las fiestas que es a partir me parece como del 8 al 11 de octubre. Mentiras. No sé, creo que como al... Bueno no sé exactamente pero al final como de esas fiestas se celebra pues como una fiesta que aquí pues por ejemplo la Cruz Roja de aquí de Alemania hace ese tipo de fiestas o el que está encargado así como que del pueblo para los jóvenes les hace pues una fiesta y les regalan dulces, fruta y cosas así. Y pues es para toda la gente pero normalmente pues es como más para los niños como la Navidad que pues es para todo el mundo pero los niños son los que celebran un poquito más ¿no? y pues ya. Chicos ya no les pude grabar casi nada. Llegué de allá de los mandados y me puse a cocinar, me puse a limpiar aquí porque se me hizo un cochinero porque como andaba en el parque me metí con los zapatos llenos de tierra y bueno así son una cosa y luego me salió aquí una espinilla que no me había visto, me tuve que poner como un papelito para disimularme pero creo que se siente, se ve más. Pero bueno, ahorita ya pues limpié todo, ya comí con mi esposo, ya lavé los trases, ya hice todo y ahorita ya me tengo que ir a mis clases de manejo porque como les dije ya estoy haciendo mis clases de manejo así ya no nos vamos a tener que ir caminando a comprar verdura amigos y amigas entonces pues bueno, esperemos y pueda aprender a manejar rápido y pues vámonos chicos a nuestra clase de manejo por ahí les voy a tomar una fotita a ver si no me regañan así que vámonos. Amigos, pues ya voy a terminar el video por aquí vine a caminar ahorita con los perros y pues espero que les haya gustado no olviden de suscribirse a mi canal de compartir y de darle like y nos vemos en un próximo video.